Ansiedad, ¿sabes lo que es la ansiedad? ¿Has experimentado alguna vez la ansiedad? Es curioso, identificarla, si nunca has oído hablar al respecto, es difícil. Desde mi experiencia te puedo decir que hasta hace poco identifiqué que pude experimentar crisis de ansiedad. Es curioso, porque apenas lo identifiqué hace poco, pero creo que había experimentado por lo menos otra crisis de ansiedad, por lo menos hace un año atrás. Y creo que es importante hablar del tema, y es importante aprender a identificar qué es, por qué llega, y saber que es normal enfrentarnos, es normal sufrir este padecimiento, o lo que va pasando, o sentir ansiedad en la vida, en la vida cotidiana, en lo que diario nos vivimos, nos movemos. Pues bien, la ansiedad es una especie de temor a lo que llega a nuestras vidas, y como si nosotros no pudiéramos controlar ese miedo, ese temor, a las situaciones que van llegando, o que van a llegar. Mira que el Señor Jesús nos dijo alguna vez, que así nosotros quisiéramos, por más sabios, poderosos, entendidos que fuéramos, no podemos agregar un solo centímetro a nuestra estatura, que así nosotros quisiéramos, no pudiéramos agregar un solo segundo a nuestro tiempo de vida. Dice el Señor Jesús no se preocupen ustedes por qué han de comer, por qué han de vestirse, con qué han de vestirse. Dice, esas son cosas de las que se preocupan los paganos. Bueno, obviamente nosotros nos preocupamos por esas cosas, pero dejándolo todo en manos de Dios, ¿no? Nos ocupamos de esas cosas. Pero dice el Señor no se preocupen por el día de mañana, porque cada día trae su afán. O dice, suficiente tiene el día de hoy con sus problemas, ya el día de mañana tendrá sus problemas. La importancia de disfrutar de las pocas cosas que tenemos. El ahora, el presente, este momento. Este momento no se va a repetir, y es lo que tienes. Al fin y al cabo, el pasado ya se fue. ahí quedó atrás. No hay cómo controlarlo. Lo único que se puede hacer es darle significado. Al pasado se le puede dar un nuevo significado. Se puede resignificar lo que tú viviste a través de cómo alimentas tu vida el día de hoy. Con espiritualidad, con libros, con la Biblia, con oración. Pero al fin y al cabo, el pasado se quedó allá. Es historia. El futuro, amigos, el futuro, como lo dice el Señor Jesús, el futuro, al fin y al cabo, a nosotros no nos pertenece tampoco. Es una posibilidad. Existe allá en nuestro imaginario. El Señor Jesús dice, no podemos agregar ni un solo instante ni un solo segundo a nuestra vida por más que queramos. Pero lo que tenemos es este instante, este momento. Pueden llegar esos momentos de ansiedad por estar nosotros preparándonos y preocupándonos excesivamente por lo que viene el día de mañana. Porque mañana tendremos ese examen, porque mañana tendremos esta revisión en la empresa, porque mañana van a venir los suegros, porque mañana qué sé yo, cualquier cosa que te traiga preocupación para el día de mañana te puede empezar a generar ansiedad. por la incertidumbre ante una situación que se viene y que se avecina, por una ruptura amorosa, por tantas cosas. Pero, ¿sabes? El Señor Jesús nos habla muy claramente y nos dice que nosotros debemos entregar todas esas preocupaciones, todas esas cosas que se nos salen de las manos, todas esas cosas que se salen de nuestro control a los pies de la cruz de Cristo y entregarle a Él en sus manos poderosas, en sus manos benditas, todo aquello que de alguna manera u otra sea positivo o sea negativo nos puedan estar robando la paz y nos puedan estar generando ansiedad. ¿Puede un cristiano sentir ansiedad y por qué no? Es que mira, hasta el profeta Elías, hasta Elías experimentó depresión, es increíble, todo un profeta, o sea, si tú conoces de la palabra de Dios te puedes dar cuenta que Elías es nombrado en la Biblia una cantidad de lugares, en el Nuevo Testamento inclusive cuando está ese relato de la transfiguración del Señor que dice la palabra de Dios que el Señor se llevó a Pedro, Santiago y Juan y que se transfiguró y que en un instante se apareció Moisés y Elías y Elías fue un hombre también frágil que seguramente si sufrió esa depresión es muy probable que haya sufrido también ansiedad por lo que se le venía por ese momento en el que tuvo que enfrentarse a tantas personas a tantos profetas de Baal pero después tenía que enfrentarse a amenazas de muerte seguro ahí también empezó a experimentar ansiedad y ese temor por lo que venía así que sí es válido que una persona que crea en Jesús sienta ansiedad claro que sí es que de eso estamos hechos de humanidad de carne pero el Señor Jesús también nos da esa respuesta nos dice no se preocupen por el día de mañana que el día de mañana ya tiene suficiente con sus problemas así que hoy entregale todo a Dios está sintiendo ansiedad está sintiendo esos momentos difíciles bueno si ya es algo que se salgue de las manos es importante visitar a una persona que sea un profesional de la salud de la salud mental pero también puedes ayudar a sanar puedes poner tu corazón en las manos de Dios para que Él sane tu corazón de esa ansiedad de esa preocupación de eso que te roba la paz qué tal si en un instante ahí donde te encuentras cierras tus ojos abres tus manos como en señal de recibir y séle sincero a Dios en la vida es normal no debería ser así pero parece que constantemente nos estamos poniendo máscaras para agradar a los demás para que la gente no se dé cuenta que estamos tristes para que la gente no piensa que estamos sufriendo una enfermedad mental porque a algunos les da temor eso porque puede acarrear cosas pero con Dios tú no tienes por qué hacer ello con Dios tú no tienes por qué hacer eso abre tu corazón y dile Señor antes que nada muéstrame si estoy experimentando ansiedad si es algo que me está robando la paz si es algo que me está generando palpitaciones si es algo que está haciendo que no pueda estar tranquilo y una vez Señor de esa forma quiero invitarte para que toques mi corazón dile yo te abro mi corazón dile experimentado ansiedad Señor he experimentado como una sobreestimulación por lo que viene Señor a veces no me hallo a veces siento palpitaciones sudoración fría Señor quiero que me ayudes a tratar quiero que vengas y que sanes y que vayas aplacando y disminuyendo esos episodios de ansiedad que vienen a mi vida al fin y al cabo tú Señor dijiste que cada día trae su afán así que yo camino un día a la vez presentándote cada día mi corazón para que tú me sanes esa ansiedad te lo pido te lo pido ven Espíritu Santo de Dios lléname de ti ven Espíritu Santo Espíritu Santo lléname de ti lléname de ti ven a ser tu obra ven a ser tu obra haz de mí un odre nuevo haz de mí un odre nuevo que llueva tu fuerza tu amor que calcina todo que calcina todo que llueva tu fuerza tu fuerza tu amor que calcina que calcina dile fuerte que calcina todo que llueva tu fuerza tu fuerza tu amor que calcina todo que calcina todo que llueva tu fuerza tu fuerza tu amor que calcina todo que calcina todo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo a ver canta conmigo una vez más dile Espíritu Santo lléname de ti Espíritu Santo lléname de ti lléname de ti ven a ser tu obra ven a ser tu obra ven a ser tu obra haz de mí un odre nuevo haz de mí un odre nuevo que llueva tu fuerza tu amor que calcina todo que calcina todo que llueva que llueva tu fuerza tu amor que calcina todo que calcina todo que calcina tu amor que todo lo calcina tu amor Espíritu Santo Espíritu Santo que calcina toda enfermedad tu fuego Espíritu Santo que quema todo aquello en mí que no viene de ti ven Señor a quemar a quemar esa ansiedad a calcinarla Señor Jesús que vayan desapareciendo todos esos síntomas todas esas palpitaciones Señor esa sudoración fría que vayan disminuyendo Señor esos ataques esas crisis de ansiedad te lo pedimos para ti nada imposible Señor para ti nada imposible tú todo lo puedes tú eres todopoderoso Señor Jesús tú todo lo sabes y tú estás en todas partes quieres decir que estás quiere decir que estás en mi corazón sanándome tocándome restaurándome de la ansiedad gracias Señor gracias Señor porque tú me sanas gracias Señor porque hoy comprendo que cada día trae su afán y mi confianza no la voy a poner en mí creyendo que puedo controlar todo a mi alrededor mi confianza la pondré en ti Señor Jesús que lo controlas todo alrededor no a pedirte boca mía sino como a ti mejor te parece como a ti mejor te parezca y eso Señor Jesús es suficiente para mí gracias Señor Jesús bendito grande maravilloso eres poderoso eres gracias Señor gracias 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 a todos